Con esa letra vas a encerrar las palabras que comiencen, por ejemplo, si te digo S y en la lectura está Serpiente, está Sergio, está Zancudo, Sacapuntas o algo, lo vas a encerrar, ¿sale? El propósito de un maestro no es formar estudiantes a su imagen y semejanza, es que ellos se desarrollen al punto de crear su propia imagen. En este día en especial, solo quiero agradecerle por haber sido un maestro maravilloso que nos enseñó que aprender podía ser una experiencia placentera y divertida. Usted ha sido una inspiración para todos nosotros. Nos ha dado lecciones de disciplina, modales y valores. Siempre le agradeceremos su tenacidad al educarnos y su comprensión al corregirnos. ¡Feliz Día del Maestro! Ustedes son nuestra inspiración.